saluditos saluditos mi raza como estamos como estamos que dijo tigre saluditos saluditos de parte de su amigo el titi tigre 13 el original hay otro y la pequeña traviesa de puro jalitos ya vamos llegando aquí con eddie eddie escobar ya mero llegamos a su casa nomás que está la lluvia todavía fuerte ustedes no se asusten está suave acá por donde vive eddie se mira bien el lugar pues que hora que pudimos pues venimos para acá ya el viernes me regreso con mi pequeña traviesa estoy ando para allá y para acá para allá y para acá que digo que a la izquierda ya estaba mi destino monta otra suave el área aquí muy tranquila así que un minuto a ver si no me paso no pues ahorita ahorita se regresa tigre saludos para todos amor porque aquí está en la izquierda en esta calle aquí a la izquierda voy a ver a ver cuál era la dirección espérenme hay que ver la dirección a ver dónde era oye así oye así no creo que ya me pasé no bueno ahorita lo busco lo importante es que ya estamos aquí saludos mi pequeña traviesa saludos Ángela Fatih a los niños a todos los que vieron nuestros videos siempre gracias gracias a todos a todos estamos pues como dice me voy y me fui bye adiós titi tigre 13 pequeña traviesa de puro jalitos tengo que regresar aquí porque se me queda aquí desde aquí allá no estoy esperando que no venga tráfico no puedo dar vuelta aquí pero voy a dar si si no me sale policía ahí está pues no sé dónde será de qué pongo pausa oh acá era andaba perdido jejeje ahí está Lady mírenlo Lady Escobar oh está bonita su casa jejeje aquí mero a ver no le pregunté si podía grabar su casa no pues ahí estamos a ver pues ya llegué bye adiós miren por fin llegué a la casa Lady Escobar de puro Guatemala es todo mírenlo mucho gusto conocerte nuestro seguidor de los videos también claro que sí hay siempre al pendiente con usted ya se nos hizo conocerlo ahora miren si bendito sea a Dios gracias a Dios gracias a Dios ahí está su casa miren aquí está la humilde casa la orden ahí no no pues gracias gracias así es como conocemos a la gente ven a nuestros amigos primero son seguidores después nos hacemos amigos si definitivamente pero gracias gracias por todo también se ha portado muy bien nos ha ayudado a nuestro canal también gracias a ti a tu familia gracias que Dios te bendiga siempre y ahí está su casa miren hasta los perritos salieron hasta allá los caballerizos oh para acá tienes caballos ahorita los tengo en el potrerito son dos caballitos si quieres nomás usted me lo deja poner claro claro póngase para ponerme la chamarra porque ahí está está fuerte la lluvia ahora oh sí se vino la agüita se vino la agüita y no tenía pensado venir pero bueno ya estoy aquí eso es lo bonito eso es lo bonito de caer de sorpresa oh aquí es tu casa toda esta oh pues está está grande si oh hasta allá si y todos esos carros son tuyos ah con un compadre ah dije no pues pero está mi uno no este ya tiene un dealer aquí no pues está grande tu casa si gracias no no muy grande muy bonito se me hace sabes que se me hace muy bonito para acá oh está tranquilo mira nomás que chulada de aquí vean o así aquí también si bonito es una chulada una chulada como es que se llama se me olvida el nombre Urupa Vale Urupa Vale órale no pues ahí está miren que bonito ya vine grabando un video pues una vez grabé un poquito aquí nomás afuera para que para que vean aquí la otra casita que rento también son dos casas si son dos casitas ah tú vives en esta y renta la otra así es ah está bien está bien para alivianarse uno no no pues eso es bueno este también aquí es el garage si este es el garage no pues está bien tranquilo aquí oye me gustó aquí quien te molesta da a ver si cuenta como en un ranchito da claro me gusta porque muy tranquilo todo aquí pones música hables lo que hables y no no chulada chulada ya no si la verdad o haces ejercicio también ah pues trato de hacer un poquito ahí pero hay huevonada no está bien a ver si cuáles perros tienes ah tres ah mira pastor alemán y esta negra órale no pues está está bonito aquí y está cerca de aquí cerca de la salida del freeway si de todo quieres aprovechar para mandar quieres mandar saludos a tu familia que si te miran claro que si un saludo para toda la familia en guatemala que ya están viendo los videos ahí está muchas gracias mi hermano que vive para San Gabriel o también como se llama tu hermano Giovanni Escobar ah Giovanni otra vez me dijiste saluditos Giovanni ahora si estamos aquí ahora para que te vengas al café oílo el tigre ya se invitó al café vamos a salir para todos nuestros paisanos de de Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua todos todos somos hermanos somos latinos todos saluditos de parte del tigre trece y la pequeña traviesa de puro jalitos y saludos para Rosy también ahí está y para Ángel para Ángel la acompaña no pues gracias gracias Teddy yo creo que nomás aquí ya la vamos a cortar claro que sí ahí pues ahí estamos saluditos a todos cuídense mucho saluditos a todos Centroamérica gracias